derechitas, otra vez, giramos, cuatro más, tres, la palma de la mano abierta, o sobre el puño, dos, y uno, regresamos y vamos a hacer un pequeño descanso, ahí, mientras ustedes descansan, yo me doy la vuelta, y vamos a ir, cuando ya descansaron, a las cuatro patitas de nuevo, entonces vamos a abrir los brazos, si les molestan las manos, pueden hacer un rollito aquí, para que la mano esté, el talón de la mano esté más arriba, los dedos más abajo, empujan, piernas juntas, dedos enganchados, y lo primero que vamos a hacer es, gatos, exhalamos, e inhalamos, vamos solo al gato, y al neutral, empujo, exhalo, meto la cola, trato de llevar el hueso púbico a la frente, y la frente al hueso púbico, y luego regreso, cuatro más, exhalo todo lo que tengo, tres, regreso, dos, fíjense de regresar a neutral, uno más, y regresamos, este es uno de los que pueden hacer, este también lo pueden hacer después, subimos unos centímetros nada más, las rodillas del suelo, y las bajamos suavecito, entonces nos vamos a empujar desde los brazos, subir, y bajar suavecito, subo, y bajo, ahora voy a subir, en un tiempo, me voy a quedar un segundo tiempo, me voy a quedar un tercer tiempo, y luego voy a bajar, empujo, subo, me quedo, uno, dos, tres, y regreso, uno, dos, empujo, tres, y regreso, otra vez, sigan, y no suban acá, por si acá, ahí nomás, tres, y regreso de nuevo, meto la barriga, subo, dos, tres, regreso, tres más, uno, dos, tres, dos más, también pueden poner las manos aquí, uno, dos, dos, tres, y última vez, y cuando regresen las rodillas, no se caigan, y regresamos, un descansito, ese sería el primero, segundo día, o tercero, y el último día, o sea, la consecuencia de todo esto, va a ser el siguiente ejercicio, empujamos, enganchamos los dedos de los pies, subimos aquí un poco las rodillas, luego hacemos el gato, sin subir las rodillas, luego enderezamos de nuevo, a neutral, y bajamos, ¿sí? Otra vez, empujo, hago el gato, meto la cola y la cabeza, enderezo, y regreso despacito, entonces este sería uno, este sería el dos, dos, tres, y bajo, hacemos tres más, empujo, exhalo, inhalo, y regreso, inhalo, exhalo, inhalo, y regreso, y una vez más, empujo, flexiono, enderezo, regreso, y me muero un ratito ahí atrás, una vez que morí, voy a resucitar, y me voy a ir a echar boca arriba, entonces, despacito, vamos a rodar, y ahora sí, vamos a tener las latitas, ¿sí? Una de las latas la vamos a poner aquí, ¿sí? ¿La ven? Ahí. La otra la vamos a dejar por ahora, ahí nomás. Entonces, el primer ejercicio va a ser acá, alejo los hombros de las orejas, pego el dorso de las manos al suelo, los codos, los hombros, ajusto, si quiero voy a imprint, piernas paralelas, las rodillas con la lata, y voy a ir hacia un lado, sin levantar acá, y regresar despacito. Voy a ir de nuevo, lo levanto, y regreso. Las piernas van a ir parejitas, parejitas, no se mueve la lata para nada. Regresamos. Inhalamos para ir, todo lo que se pueda, sin que se levante el homóplato, exhalamos para regresar. Ahora, si esta postura de los brazos ya les cansó, los bajamos. Tomamos aire, regresamos. Vamos de nuevo, bajamos ese hombro, ajustamos, estamos torciendo, una torsión ahí, una rotación, y regresamos. Otra vez, ajusten las piernas, que no se les caiga la latita, porque si se pone cuadrada, sonamos. Vamos de nuevo, de chanca, sonamos. Cuatro más, perdón, cinco más, cinco, este es el número uno, cuatro, cuyo largo ahí, tres, ajusto, 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 cuando ya no puedo más, regreso lento, con control. Dos más, voy, regreso, y uno más, voy, y regreso. Muy bien. El siguiente ejercicio va a ser extensión y flexión. Extensión, flexión. Fíjense, aquí los muslos no se van ni para adelante ni para atrás. El ángulo recto en la cadera va a seguir siempre el ángulo recto. Aquí las piernas pueden bajar y subir totalmente o pueden ir solo a mesa y subir. Como siempre les digo, los muslos son el marco de la puerta, las rodillas son las bisagras y las piernas son la puerta que se abre. Tres más, estiro, doblo despacio, con control, ajusto el centro para que no se levante la columna, otra, otro más, arriba, y regreso. Este también es dentro del mismo día. Este puede ser el mismo día o el día siguiente. Entonces las piernas están lo más estiradas posible y repetimos el ejercicio anterior. Voy a ir solo que con las piernas estiradas y con la latita, que no se me vaya a salir de las piernas, porque si les cae en la cara no garantizo que queden bien. Otra vez. Inhalamos para ir, sin levantar el hombro, exhalamos para regresar. Si les fastidia la columna, no hagan este ejercicio, háganlo solo con las piernas dobladas o un poco más dobladas y en imprints, si es que les molesta la columna. Vamos a ir lento y regresar más lento. Inhalamos para ir, exhalamos para regresar. Otra vez, voy, no me retraso acá. Regresen, iban ahí, vean que los pies están parejos y no están así, ¿sí? Ahí. Regreso otra vez, avanzo con los pies igualitos, regreso, dos más, voy, y voy al otro lado y regreso. Ahora el otro día, después de que ya esto les sale maravilloso, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a ir, estirar lejos, regresar al centro y doblar las rodillas. Vamos al otro lado, estiro lejos, regreso y doblo. Voy, 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 cuando ya no puedo más, alargo más todavía las piernas, me crecen más. Las llevo hasta el cielo y regreso despacio. Me voy al otro lado, voy, 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 estiro, 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 y regreso, y doblamos. Hacemos dos más y yo me voy a poner, creo que es mejor así. Entonces, voy, estiro y acá no retraigo acá. Regreso y doblo. Otra vez, alargo, y una vez más. Voy, alargo bien esta pierna, bien lejos. Regreso. Una vez más. Uno, dos, tres, y cuatro. Ahora vamos a hacer la reversa. Y vamos a empezar con las piernas estiradas. Ahí, doblar las rodillas sin bajar y regresar y estirarlas de nuevo. Las llevo, las llevo, las llevo, las llevo, me quedo. Las doblo despacio, no bajo nada, no muevo nada, solo doblo las rodillas y estiro otra vez. Voy, doblo, regreso, y estiro de nuevo. Voy, 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 doblo, regreso, estiro. Hacemos tres veces más este ejercicio. Sigan, ah, no paren. Voy a ir aquí. Ya hicieron uno, ¿verdad? Vamos, doblamos, regresamos. Lento y estiramos. Otra vez. Y creo que nos falta uno. De nuevo. Voy, doblo, regreso. Estiro. Bueno, como ven, si todo lo hacemos en un solo día, se vuelve eterno el ejercicio. Ok. Un descansito. De paso, hemos trabajado harto aductores. El siguiente. También vamos a tener la latita en el mismo lugar. No en los huesitos, ¿ah? Y la otra latita la vamos a tener cerca. Y vamos a agarrarla con la mano, así. ¿Ya? Lo voy a empezar con esta mano. Pero primero vamos a, les voy a repetir el ejercicio aquí. Exhalamos e inhalamos, ¿sí? Este es el movimiento de piernas. Bien largas. Meto la barriga justo, no arqueo la espalda. Y aquí puedo ir hasta abajo o puedo quedarme a mesa. Ahora, simultáneamente, voy a subir la lata. Aprieto con las dos manos la lata y la paso al otro lado y bajo las manos hasta el suelo. Exhalo. E inhalo. Fíjense, detener los brazos flexibles, no súper extendidos. Fíjense también que aquí aprieto, aprieto los pectorales junto con la lata y abro despacio. Este es el primer ejercicio. Exhalo e inhalo. Exhalo de nuevo e inhalo. Cuatro. Despacito. Como ven, no lo hago rápido. Tres. Aprieto. La muñeca no se dobla. Dos. Abro de nuevo. Uno más. Y abro. Al día siguiente, o la vez siguiente, o varias veces siguientes, van a adicionar una flexión. Estamos aquí, vamos a subir mirándonos la panza, no arriba, y bajar acá. Exhalo de nuevo, ajusto. Meto la barriga, meto la barriga y bajo a la vez. Voy a flexionar un poco el cuello, subir en conjunto y bajar en conjunto. No voy a subir así. Y tampoco voy a bajar así, ¿sí? Otra vez. Exhalo. Inhalo. Fíjense que las rodillas estén parejitas. Ahora, exhalamos e inhalamos. Sigan. Exhalamos e inhalamos. Ajusto esa panza, no la suelto. Subo, dos más, subo, bajo, y una más, subo, y bajo. Bien, otro despanso. Y este puede ser para otro día también, que lo saltan. La latita, ya está zancochada la leche. Doblamos rodillas a mesa. Aquí apretamos la lata y vamos a alejar los brazos, nada más, y regresarlos aquí. Este lo hemos hecho muchas veces con la pelotita. Inhalamos. Exhalamos. Alejen los hombros de las orejas. No hagan esto con el cuello. No tienen que llegar hasta atrás, si se les salven las costillas, si se les suben los hombros a las orejas. Ese es el ejercicio de brazos, de piernas. Alejamos. Acercamos. Fíjense bien de no bajar aquí los pies. Dile, no arquear la espalda. Vean, si solo pueden ir hasta ahí porque se les acerca la espalda, solo van hasta ahí. Y el ejercicio completo es inhalo y exhalo. Meto la barriga, voy y regreso. Otra vez. Voy y regreso. Cuatro más. Boto. Tres. Ajusto. Dos. Uno más. Y regreso. Bajo las latas. Las suelto. Estiro las piernas. Y un descansito. Y este es un último ejercicio de abdominales. Llevo la lata a la mano izquierda. Doblo las rodillas. Y a la hora que estiro la pierna derecha. Ay, perdón. Me olvidé de esto. La cabeza detrás. La mano detrás de la cabeza. Entonces, la lata va a estar acá. A la hora que estiro la pierna derecha, la lata va a ir hacia la pierna estirada. Y luego voy a regresarla aquí. Este es el primer ejercicio. Exhalo. De paso que aprenden el movimiento. Exhalo. Y luego doblo el codo. Llevo el codo al suelo. Aquí atrás. Como si fuera así, ¿ven? Ahí. Y aquí. ¿Ya? Pero sigan con el otro brazo. Exhalo. E inhalo. Cuatro más. Meto la barriga. Tres. Que no se acerque de la espalda. Dos. Este hombro sí se levanta un poquito. Uno más. El siguiente paso. Subo. Regreso. Meto la barriga. Llevo la lata como que en la parte externa de la rodilla. Y regreso. Exhalo. En este, la pierna puesta no se mueve. Otra vez. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Ese es un día. O dos. Otro día. Cuando ya esto le sale recontra lindo. Vamos a hacer. Voy. Pero también muevo la otra. Exhalo. E in. Otra vez. Cállense. En realidad, me están animando. Me están haciendo barra. Exhalo de nuevo. Y regreso. Cuatro más. Tres. Tres. Dos. Y uno más. Y regreso. Cambio de lado. No me voy a cambiar para el otro lado para que se vea cómo se hace en los dos lados.